bueno recito vamos a empezar el día están las dos trocas este va a cortar una yarda luego de ahí va a ir a agarrar tierra luego yo voy a agarrar dos paletas de san agustín que vamos a instalar están cargadas ya las trocas ánimo recita hoy es jueves tenemos dos días más de trabajo algo medio cansado porque ando cansadido hemos estado trabajando mucho ahorita con lo de las instalaciones y también las yardas se varean ahorita lo bueno que nos está saliendo bastantes instalaciones y las yardas ahí están todavía dándole más mantenimiento ya empezamos a ir cada dos semanas en las yardas gracias a dios hay jale pero si andamos medios cansadidos pero pues hay que hay que echarle ganas echarle ganas ahorita porque viene diciembre diciembre se pone un poco más lento pero como que o sea como quiera dejarle pero se pone un poquito más lento más lento esto hay que darle ahorita que jale para acumular billete para cuando cuánto cuestan y ahorita 460 bolas para dos paletas muchos también dicen es que cobras mucho por qué tenemos que cora aquí andamos echándole ganas murf turf ya tenemos las paletas aquí raza son dos de palmero aquí estamos en murf turf estamos aquí en crosby aquí las paletas están bien caras están alrededor de 230 cada paleta para que para que para que cheque en cuanto o pues me dieron un descuento ahí 212 cada una vienes siendo 460 por dos paletas muchos también a veces dicen porque cobras mucho por las paletas que otro me cobran 250 por las paletas pues eso ya ya es también depende de la calidad del pasto que agarren pero este es el pasto que que andamos instalando para que se chequen está bien verde bien verde y tiene bastante tierra abajo también bueno vamos para el jale racita porque ya se nos está haciendo tarde echamos gas racita nomás le echamos unos 20 bolas vámonos vámonos para el jale porque como dice mi rancho que asusta ay racita si es la cosa hombre aquí andamos como les dije ahorita yo veo aquí en Houston y pues si yo veo más o menos vamos a a ver más contenido también de las yardas también porque ahí se vienen las yardas la semana que viene no tenemos nada de instalaciones mañana también tenemos tenemos que ir a hacer 3 y luego el sábado tenemos que ir a hacer 2 ahorita estamos aprovechando como les dije en la mañana estamos aprovechando para que se venga se venga se venga o haya billete también para para las navidades y para los días festivos porque pues ahí ya se aproximan estamos en noviembre ya de volada se fue el año aquí vamos aquí vamos echándole ganas hombre ánimo a toda la gente trabajadora chambeadora hoy es jueves van a echarle ganas porque si andan ahí con la cara de amargados y no quieren jalar pues de nada sirve eso van a estar amargados hay que darle gracias a dios que hoy nos levantamos darle gracias a dios que tenemos otro día de trabajo porque muchos no andan jalando ahorita vamos a andar bien pipiris naves sin sin nada sin el solecito va a estar nuladito hoy y yo le calculo que para las 12 12 y media acabamos o a lo mejor antes a las 10 son dos paletas veces nos aventamos cuantos nos aventamos yo le calculo una hora para preparar y una hora para instalar dos tres paletas o cada dos o a lo mejor dos horas nos aventamos ahí aquí andamos Rosita ahí está el Alejandro ahí está Jay el famosísimo Jay aquí andamos aquí anda mi papá aquí se mira bien esta está quebrada sí, sí la miré pero ahí se mira nivelada y ahí se mira bien ahí está mira estamos haciendo jalecitos estamos instalando dos paletas la clienta quiere que nivelemos esto ahí están quedando a nivel para que miren estamos haciendo eso otros vinieron a instalar este pasta pero o sea no sé o sea no sé estamos aquí haciendo unos parchecillos aquí miren estamos instalando estos aquí la señora quiere que los instalemos ¿verdad? ¿verdad? no más dijo no más instalados así no quiero nivelado no más lo más lo más lo más barato y pues y vamos a instalar pasto allá aquí lo aquí también ya lo que sobre lo vamos a poner alrededor de allá o enfrente si es la cosa recta aquí andamos echándole ganas ahí están los pavers aquí andamos la compa Jay el famosísimo compa Jay ya varios de los clientes dicen nos miramos ahí al Jay en el en el YouTube ya se está haciendo famoso el Jay el famosillo me dice ahí está ira para que miren el pasto verdecito aquí hicimos un parche casi no se mira que lo hicimos pero o sea la calidad la calidad de esto y esto es lo que les digo ira pero pues está bien cada quien pero pues nos hubiera hablado la señora tres semanas antes de que instalaron eso o que hubiéramos hecho todo lo de aquí vamos al baño le pegué a la trae a la perera ahí quedó ¿no? sí ahí quedó ahí quedó más que perfecto aquí andamos Rosita medio cansadido estamos llenando aquí la rola ya acá vamos aquí para que miren ¡hey! chamarín ¡ya lo miren! ¡ya lo miren! ahí está mi papá aquí hicimos este parche de aquí también nivelamos esas ahí le pusimos tapsoil le agregamos unas cositas ahí atrás ahorita les enseño ahí atrás que ya se está a la madre apenas se hizo porque estas las rolas hasta que hasta que llene la hay que ¡penche madre! ¡echale ¡yeee! la bolsa ¡echale bolsa! Rosita aquí acabamos este jalecito instalamos pasto ahí ok estamos pasto aquí aquí ok ya es fine instalamos estos aquí como les dije no nomás ahí al puro tanteo nomás también un parchecito aquí y acá ánimo Rosita ¿me vas a dar las regalías? ahí yo te cago claro ya just a cut y eso es solo una ya te cago sí 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 yo me la llevo yo ¡ah! 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 ¿qué vas a bloguear? trae licencia por eso ya te dan licencia el gato ¡eh! necesito que me hagas regalías vení hoy tu papá o mínimo anunciar el naranjero al aire ahí en el fe pues anúnciate ándale aquí te haces comercial que no es comercial es una promoción ¡texalo ronco! de naranjero al aire porque tengo bien poquitos viewers ¡ah! ¡no me grabes ya! ¡mira! ahí estamos entonces ya acabamos con este este jalecito Rosita ánimo ahí estamos a la próxima